En una acción conjunta entre la Secretaría del Bien Común y la de Seguridad Pública y Vialidad, se realizó un operativo de limpieza de calles del comercio informal, todo esto con el propósito de iniciar un plan que mejore el orden y la paz social del municipio. Con la participación de 40 inspectores de comercio, tianguis y mercado, 14 elementos de seguridad pública y 6 elementos de vialidad, con sus respectivas unidades, se realizó dicho operativo en las principales calles del centro histórico y de la zona del tianguis. Con estas acciones, que fueron bien aceptadas por la ciudadanía atlixquense, se busca también iniciar los trabajos de empadronamiento que permitan conocer quiénes son, de dónde vienen y qué productos comercializan, información que permitirá puntualizar las estrategias de diseño y planeación de la actividad comercial del municipio y además promover un programa integral que otorgue opciones para la actividad económica. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.